...con alguien el fin de semana en una discoteca del Arco Padre. ¿Qué tal fin de semana? ¿Qué tenías? No me estoy acordando. Sí, a ver, cuéntame. Bueno, tenemos que hablar yo. ¿Con quién te encontraste? Me he encontrado con el señor Amigo Mágico. ¿Qué? Que tanta magia tuvo que desapareció. Pancho. ¿Pancho? ¿Pancho? No, te saludó. No me digas que estaba con Ale en la discoteca, sí, cariñosos. No, estaba con Ale. Por favor, que estaba con Ale. ¿Con quién estaba? Estaba con su amiga Fiorella Luna. ¡No! ¡No! Por favor, que lo repita, porque no escuchamos bien. Pero que lo cuente una vez o que lo cuente más adelante. Pero yo lo vi, señores, yo lo vi. Es más, cuando yo llegué a la discoteca del Arco Madre, yo llegué alrededor de la... cerca a las dos de la mañana. Una y media por ahí. Llegué al VIP, los vi, me tomé un trago y me fui a RUM, que es en la parte del costado, y regresé para allá, como eso de las tres y media, cerca a las cuatro, y seguían en el mismo lugar. Los dos solitos. Bueno, con tres X más. Ya, pero usted habrá visto, ya habrá visto el de... No vi mano ni di beso. Ya, y tú lo viste a Pancho y la nada, volteaste otra vez y desapareció. No, yo soy una persona bien educada, yo me acerqué a saludar. Ah, me parece perfecto. A saludar a Pancho. O sea, tampoco es que le di la mano, pero dije, hola, hola, la saludé. Ya, pero yo tengo una pregunta, zorro. Saludé a mi amiga, la miré a los ojos, y le dije, no tengo nada que decir. Ya, pero una pregunta, zorro. ¿No que tu amiga no quería saber absolutamente nada de él? ¿Qué hace con él? No sé, pues yo tampoco entiendo. Incluso te dijo, no quiero que hables de él, no me interesa su vida. Sí, seguramente más tarde me va a llamar y me va a gritar por algo. Incluso te dio a entender que en realidad se habían separado porque él tenía intenciones de estar con alguien. Sí, claro. Entonces, ¿qué hace juntos? Yo sé, yo sé lo que hace juntos. Bueno, pero ahora sabemos que asumo que no deben estar juntos, ¿no? Yo creo que Pancho ha ido y le ha cantado la canción en vivo a... Bueno, que es... Y le ha gustado. No, pero... No, de repente la chica quería contratarlo, ¿no? De repente. Sí, pero los contratos no se hacen en una discoteca, en la madriga. Pero de repente hacen las mejores negociaciones ahí. Ay, no, escúchame. Hay tipo de discotecas, perdón, discotecas, discotecas. No te imaginas a Pancho cantando en vivo. ¿Sabes lo que me sorprende? Que yo he visto fotos de... ¿Por qué? De la señorita Fiorella hace poco en el norte. Que ha estado en el norte. Sí, el señorita se miró, Pancho, se asustó de repente al verte. Ampallado. Vio al diablo. Vio al diablo. De ambiente. ¿Y cómo estaba Fiorella? ¿Entusiasmada? ¿Alegre con él? ¿O la viste también tensa? Cuando se dio cuenta que tú llegaste. Cuando le dije no tengo nada que decir, se mató de la risa. Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Y dónde estaba Alejandra Baigorria? ¡Ah! 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 ¡Ah!